El futuro de las nuevas tecnologías Si en la anterior edición celebrada en la zona franca de Vigo ya se daban pistas de hacia dónde se encaminaba el futuro de las nuevas tecnologías en automoción y transporte, este año los avances se han hecho todavía más visibles. Esta es la principal conclusión que podemos obtener del Foro de Electromovilidad, Sistemas Híbridos y Gas Natural que se celebró en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Un marco elegido por su estrecha vinculación con el mundo de la automoción. Precisamente, este sector estuvo representado por las marcas que fabrican en Vigo y que aprovecharon la ocasión para presentarnos sus últimos modelos. La marca Peugeot es una marca históricamente vinculada con el respeto al medio ambiente. Lo demuestra nuestro filtro de partículas, el pionero en su época que ya equipa más de 3 millones de vehículos Peugeot. Lo demuestra el vehículo eléctrico, el ION, que fue el primero vendido en España y que fue líder del mercado el año pasado. Lo demuestra la reducción progresiva de los motores diésel y gasolina térmicos convencionales que llegan a consumos y emisiones muy inferiores ya a los objetivos de la Comunidad Europea y por supuesto tenemos hoy aquí en Vigo el vehículo híbrido diésel, primer vehículo híbrido diésel del mundo que ya equipan en el caso de Peugeot el 3008 y ahora el 508 RXH y en septiembre el 508 Berlina. El otro modelo que tuvo su puesta de largo con motivo de este foro fue el de Citroën. El futuro ya está aquí, el motor HD híbrido, primer motor diésel con tecnología híbrida que incorpora el Citroën DS5 es el futuro y el futuro que en estos momentos está en los concesionarios de toda España. Un futuro que se traduce en un motor con unas emisiones realmente impresionantes para un motor que proporciona un conjunto de motor eléctrico y motor HD que proporciona como digo hasta 200 caballos de potencia con solo 99 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro. Hace muy poco era impensable. La factoría de Vigo es desde luego punta de lanza entre las factorías del grupo PSA y los productos que de ellas salen están reconocidos como con unos niveles de calidad realmente referencia no solo en España sino más allá de las fronteras. La tecnología del grupo, la tecnología de PSA desde luego va a mejorar cada día. El resultado de tanto técnico como de respeto por el medio ambiente que tanto nos preocupa a todos. Aunque ambos modelos fueron las estrellas de la convocatoria, muchos fueron los temas abordados por los máximos representantes de las diferentes empresas y organismos que participaron en el debate. Nova Galicia Banco, Gas Natural Fenosa, PSA, la Consellería de Industria de la Ciudad de Galicia y la propia autoridad portuaria anfitriona del evento. Con este plantel, la organización del foro se mostró más que satisfecha. Hemos girado un poquito el planeamiento porque, como decían todos los ponentes de las mesas, la propia tecnología está avanzando muchísimo y se están hablando ya no de electromovilidad solamente, que era un poco el eje del que se hablaba hace un año, medio o dos años, sino que ahora se empieza a hablar de otras fuentes alternativas de propulsión, se empieza a hablar de los sistemas híbridos microhíbridos y parece un poco que nos vamos desfasando cada poco tiempo y sobre todo hay tanta tecnología y tanta información que los agentes institucionales y los prescriptores y la ciudadanía normal están un poco perdidos en este tema. Y por eso esta vez lo quisimos centrar mucho más en algo que pudiese ser visualizado y lógicamente teniendo al grupo PSA en Dio y en Galicia, y teniendo la tecnología que tienen en este momento, pues parecía propio un poco que el colofón de hoy fuese precisamente cómo se plasma esa tecnología en automóviles de calle. En este caso automóviles como el Cizor Endes E5, el que produció 508 RXH, que al final demuestran una vez más que el diseño, la tecnología y las nuevas tendencias en sistemas de propulsión funcionan. Hemos visto que además el gas natural avanza muchísimo, hemos visto que existen muchas alternativas, tanto en las instituciones como en las ciudades, para contaminar menos tanto acústica como al medio ambiente, y al final de lo que se trata es de poner todo esto en valor. Creo que en este caso además la administración autonómica una vez más se ha volcado en este tema desde el principio, la Junta de Galicia, la Junta de la Consellería de Economía e Industria, siempre ha apoyado todos estos planeamientos de sacar y poner en valor este tipo de tecnologías y acciones. Y gas natural, Nova Galicia, banco con nosotros siempre en estos planteamientos y en esta ocasión, pues con el maravilloso entorno, el edificio de sesiones del puerto de Vigo, que nos ha servido un poco como polo perfecto, acompañados de la cúpula del grupo PSA, pues para hacer una financiación de un interato. Ahora toca permanecer atentos a siguientes ediciones de estos foros de debate, que sobre todo ponen de manifiesto el avance del I+, D+, I en Galicia, en relación a nuevas tecnologías, electromovilidad y sostenibilidad. ¡Gracias!